¡Muy buenas chavales! Y bienvenidos a un nuevo vídeo Capítulo 2 de Jugando contra Jugando con randoms Y vamos a ver que tal se nos dan Estas partiditas, vamos a jugar con randoms Bueno, de momento el El combo que llevamos No me parece mal del todo Está bien, así que contento Ellos llevan una Jessie, que no me gusta Vale, vamos a Meternos por aquí Intentar cargar la ulti, lo que pasa es que claro Ya me ha dado un toque el Darryl Y eso no mola nada Vale, vamos a replegarnos Y volver a la ofensiva Hasta que consigamos cargar la ulti Y penetremos en sus filas Casi, casi la ulti cargada ya Torreta Hola, adiós torreta Tengo la ulti Tengo la ulti Y me voy a tirar desde aquí A ver si baja un poco el Darryl Bajo, 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 bajo Me meto, me meto Vale, va a tirar la torreta ahí Pero se va a llevar unas cuantas balas La caja Vale, perfecto Spug Spug, perfecto Vamos a ir cambiando de Brawler A lo mejor No vamos a jugar todas las partidas Con Darryl Para que haya un poquito De variedad Hostias Vale, se ha tirado mal No ha visto mis vídeos Yo estaba empanado Pues estaba mirando una cosa En el OBS Que llevo ya grabados Tres vídeos seguidos Y digo Como realmente no estoy grabando Y tenga que repetir Todos los vídeos Me deleteo la cabeza Vale, ahí ha habido turrón fresco ¡Lorenzo! Ven aquí, Lorenzo Eres un chaval majo Siempre fuiste aplicado en la escuela Pero aquí en Brawl Stars Te voy a petar el culo Joder, la Jesse, tío Parece mentira Que me está haciendo sufrir tanto una Jesse Tengo la ulti cargada Y me voy a tirar En breves instantes Espera, vamos a romper esta torreta de caca Vale, rota Y ahora ¿Dónde está el Darryl, tío? Hay que aprender a tirarse, Darryl Tienes que ver más mis vídeos Es un mi consejo Vale, partida Buena partida Con randoms La verdad que lo han hecho bien estos randoms Así que vamos a intentar buscar a otros Que sean un poquito más malos Porque No tiene gracia, si no Vale, vamos a cambiar de Brawler Y nos vamos a poner un Bull ¿Vale? Por ir cambiando de Brawler Ya que es un gameplay jugando con randoms Vamos a Hacerlo un poquito así Me la juego con randoms Parte 2 No sé ni cuántas visitas tuvo ese vídeo No sé si tuvo Éxito o no Pero bueno, la idea es buena Igual que los otros vídeos Que voy metiendo Las otras series En plan buscando campers Traicionando a gente que hace team Cosas de esas Vampiro, vampiro Solo he cargado un cuarto de ulti Me han dado bastante pa'l pelo No sé si el primo ¿El primo se va a meter en la caja? What the fuck? ¿Dónde está el primo? ¿Ya la han matado? ¿No me ha salido en pantalla? ¿O es que me he empanado yo? Vale Tengo la ulti cargada Lo que significa que ya puedo entrar No joder, la Selly Ah, no la tengo cargada Pensaba que sí Pensaba que con esa última bala La había ya terminado de cargar Y la Selly Tiene la ulti también, tío Vale, la ha perdido Genial, 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 genial Genial, genial, genial Genial, 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 genial Yo me meto A ver si le doy las tres balas Oh, joder No sé si le he dado directamente Me cago en la puta Sí, algo le he tenido que dar Porque las balas A algún lado he tenido que ir En fin El Darryl tiene la ulti cargada Espera, espera ¿Dynamite se va a tirar o no? Ah, no Si no está maxeado No puede hacer nada Yo me piro de aquí Muy bien Acabas de perder tu ulti Si te satisface Joder Pesada Venga Hemos dado otro tirito a la caja Y hemos cargado ulti Not bad Not bad Not bad Not bad Ay, no Joder Me da con que cargo la ulti Y no la cargo, eh Oye, los random juegan bien, eh Gente Estoy teniendo suerte No sé Se va a tirar el Darryl Oye, que me he tirado ¡Opa! Partida ganada Y vamos a cambiar de Brawler otra vez Pero muy fácil, eh Joder Tengo a Bullion 316, ¿vale? Si me apuras Tengo más copas Con... Casi, casi Con los... Con los Brawlers Más altos de la cuenta secundaria Que con los más bajos de la principal Vale Vamos a ponernos Vamos a ponernos un Barley Que Barley va muy bien Y estaríamos probando Los 3 Brawlers Que para mí mejor van En este mapa Luego si queréis Usamos un Dynamite O incluso un Brock Podemos usar Pero ya son Brawlers Más meh ¿Vale? Para mí el combo bueno es ese Vale, vamos a lanzar Las dinamitas Las botellitas Tenemos ulti cargada Vamos a pusear aquí A ver si cargamos otra Me voy a acercar Oh, que buena Que buena esa kill Voy, 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 voy Me da pocos FPS otra vez, macho Muérete, 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 muérete El que primero dispare mata Vale, auto kill Auto kill Porque justo he disparado yo primero Pero en lo que tarda en caer la botella Él me ha disparado a mí La botella ha terminado de caer Y nos han quitado vida Vaya empanada que llevo No me había ni dado cuenta Estamos perdiendo, eh Buah Ojo que viene este con la recortada No, 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 no ¿El Daryl qué hace, tío? Por favor Putos randoms Está feca, tío Le voy a cargar la ulti al bull Ah, pero va el Daryl, va el Daryl El Daryl gana la partida, eh Buena Vaya tela con los random Me llevo el Star Player Lo cual está bastante bien Y vamos a hacer una con Dynamite Y yo qué sé Vamos a ir intentando empeorar de Brawler Hasta que realmente vea yo que Oye, tengo mi cuenta principal a darle A Dynamite con 350 Y la secundaria con 290 Mamma mía, tú Vaya tela ¡Dynamite! Vamos, vamos Que hay bandinamitas dadas Hay bandinamitas dadas Y ya tengo la ulti I like it Me gusta, me gusta Me gusta la función ¿Habéis muerto? Tío, no muráis, tío Cuando tengamos la ventaja Metida Tenéis que rematarlo, eh Me he cargado a uno y medio, tío Oye, ¿podéis rematarlo, por favor? ¿Qué hace este? Se va a tirar con la ulti Por favor, rematadlo Vale, la partida Empate No sé ni cómo No sé ni cómo Porque mis compañeros Lo han hecho mal, eh Entre las dinamitas Y las minas Bueno, pues lo he quitado 14, eh Vamos a quitar un poquito La cajita Demasiado 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 Vaya pedazo de escarnio Chavales Que me acabo de cascar Con el dynamite Colega Mamma mía Pues nada Oye, me gustaría Algún día de este verano O ya si no Para navidades Perder alguna partida Vamos a ponernos a Brock Que es un brawler Que ya no va tan bien Y vamos a ir bajando No sé Vamos a Hasta que perdemos una partida Vamos a estar aquí Ahora, si perdemos esta Pues ya la dejamos por aquí Pero es que Madre de Dios Tú Es que a copas bajas Realmente Me desenvuelvo muy bien Luego a copas más altas Pues estoy un poco más Me Porque como juego poco Ni un cohete Ni un cohete Hemos dado Venga, a ver si empezamos a A apuntar un poco mejor Oye, tío ¿No habéis visto al primo Ninguno? ¿En serio? ¡Ah! Va a tocar remontar ¿Eh? ¡Joder! Lo matáis, ¿no? ¡Ay! Por un 2% Nos hemos puesto por delante Va, está El bull va a entrar, ¿eh? El bull va a entrar Vale Qué buena, tú ¡Vale! ¡Partida, chavales! ¡Mamma mía, tú! Igual gano un día de estos Igual pierdo un día de estos Una partida, ¿eh? Vale, pues a ver ¿Qué es lo siguiente? Peor ¿Algo que pueda ir mal? Ah, bueno, Colt Colt incluso va mejor que Brock Pero como se me da mal Bueno, no sé yo si Colt va mejor que Brock, ¿eh? Sinceramente En teoría sí, pero En teoría Colt es más Brawler para Hex Pero Es que Brock es una bomba A mí cada día me gusta más Brock Sinceramente Muy bien Muy bien, Darryl Venga, venga Que está una botellita Lo has hecho muy bien, Darryl Tío Lo has hecho fenómeno, tío Vale Roto la parte izquierda Se ha que me ha ido un 9% la caja Ojo con el Darryl Que se va a tirar Este ha visto mis vídeos Pero no Ha visto solo un cacho De los vídeos Porque no lo ha hecho Del todo bien Ya que Joder, parece esto Roborrumble, tú Nos están poniendo La caja fina No te puedes tirar Cuando hay dos Brawler Enemigos en defensa ¿Vale? No vas a conseguir nada No Ahora sí lo ha hecho bien Yo creo que en este Intervalo de tiempo Le ha dado tiempo Ir a ver algún vídeo Y ahora sí que sí Que lo ha hecho bien No Bueno, creo que hasta aquí Va a ser el gameplay de hoy Necesitamos un milagro Para remontar esta partida Un verdadero milagro Ahí va, ahí va Vale, no le ha hecho mucho daño Se puede remontar, eh Con un milagrito No, tío Me mató Joder Dios Qué manco soy, coño Ahí la he cagado yo No tenía que haber muerto ¿Por qué el autofire Se me va para el bull Cuando Cuando tengo a un Daryl al lado? Hay que subir, eh 1% 1% Oye, de un push Se le puede quitar un 50% Hola, Daryl ¿Qué tal estás? En fin, chicos Creo que han sido Unas partidas súper divertidas He perdido a la quinta, ¿vale? A la quinta con randoms Casi, casi estoy perdiendo Menos con randoms Que con aspirantes a pro Así que chavales Poneros las pilas En fin En cualquier caso Es anecdótico Es simplemente casualidad Pero creo que el vídeo Ha quedado muy guapo Así que dadle un pedazo de like Si os ha gustado Muchísimas gracias por ver el vídeo Y hasta la próxima ¡Chao, gente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!